Señorita, señor, Alba, buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, señor, media fónica hoy, ¿no? Ay, estoy con la voz un poquito tomada, dice que estos cambios de clima no hacen bien. No hacen bien, no hacen bien. Señor, la convocamos porque queríamos hablar un poquito, es más, yo lo quiero blanquear al aire, hablando con usted en la semana, sí, hablando con usted en la semana, me dijo, hay tantas pestes, Víctor, en todas las escuelas, tantas pestes que traen estos niños. Tal cual. Ah, bueno, lo quería blanquear porque no quiero quedarme con esa sensación de que yo estoy diciendo algo malo, ¿no? ¿O es verdad esto? No, no, Víctor, escúchame, yo te voy a hacer una pregunta porque, ¿viste que las, ¿qué hacemos las maestras siempre en el cole? ¿Qué hacemos? A ver si lo sabes. Nos retan. ¿Eh? Nos retan. Nos retan. Bueno, poné, pero también nosotros nos manejamos con los saberes previos, ¿no es cierto? Sí, correcto, señorita. Entonces yo te voy a preguntar, ¿de qué hablamos la semana pasada o cuándo? En realidad hace bastantes semanas. Sí, sí, sí. ¿De qué hablamos? Hablamos del patio, pará, hablamos del patio y después, ay, me hice una laguna mental. Pero yo que te pregunte a vos, ¿yo qué te dije? No sé. Mirá, mirá, yo me indigno porque todo es una cadena. Sí. Todo es una cadena, Víctor. Sí, salía mi hijo. Te cuento. Sí. Yo, ¿viste qué? Estuve haciendo un trabajo de campo, pero la verdad que no lo quiero hacer más porque me indigna. ¿Por qué? Me indigna, la escuela está, no está haciendo hombres de vida. No. No, 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 no. ¿Por qué? Pobrecitos los chicos. Porque yo estoy, imaginate, imaginate, salgo al recreo. Sí. Veo pasar una criatura. Sí. Ocho y media de la mañana. Sí. Con un pancho en la mano. No. Sí, sí. Con un pancho. No. Sí, 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 sí. Yo lo he hecho y lo hago. No. Y claro. Cuando se va a la facultad lo hago. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está hablando, Víctor? ¿Ocho y media de la mañana? ¿Qué es lo que está hablando ahí a la mesa? Le pido, por favor. Perdón. ¿Cómo un chico que come un pancho a las ocho de la mañana va a ser un chico sano? No. Se va a enfermar. Es lo que podemos comer. ¿Qué vamos a comer? Pero él te agarra diarrea. ¿Diarrea? ¿Pero un pancho venís cuando venís a escabio de 11? ¡No! No, a las ocho de la mañana cuando tenés que entrar a una clase. Tal cual, señor. Pará, pará, señor. Y esto puede dar problemas estomacales dentro del aula. Pero, pero sí. Eso no come un niño de bien. ¡No! No, no. No puedo, no puedo. Yo no puedo concebir eso. ¿Cómo el nene no va a tener tos? ¿Cómo el nene? Me dice, se acerca, se acerca una criatura, la ceño. Yo estaba hablando de la ceño. Y le dice, ceño, me duele la cabeza. Ay, Dios. Y yo pensaba, Pancho coma son esa. Ocho de la mañana. ¿Qué quiere que no te duela? No hay manera. Y la ceño, en vez de decirle, bueno, no coma mal Pancho, seguí jugando. ¿Sí? ¿No es lo que le dice? ¿Qué? Vamos a llamar a la emergencia. No, llamo a la ambulancia. Llamo a la emergencia. Pero estamos todos locos. Esto no pasaba en su época, señor. Esto no pasaba. Pero, si no había sangre, ¿qué emergencia querés llamar? ¿Qué? Me estás cargando. Tiene que haber un corte de 10 centímetros. Yo te explico. A ver. Primero, en principal, a mis alumnos jamás, jamás en su vida les dolía la cabeza. No. Porque imaginate que la polenta que comíamos al mediodía preparada por mí. Claro, claro. Jamás se podía hacernos. Yo te voy a contar algo. Alba, la cuestión es que mi vieja hacía un guiso eso, bien potente, a la noche. Y por ahí me doblaba hasta el otro día, a la noche. No comía nada. ¿Me entendés? De lleno. Pero yo te pregunto a vos, porque esto viene en los saberes previos. ¿A vos se preguntaba qué querés comer? No. Claro que no. Y ahí está. Ahí está. Él quiere la cuestión. Ahora. ¿Cómo te le va a saber eso? Pero señor, ¿de dónde? Tiene 25 años. Pero me pregunte mi mamá, ¿qué querés comer hoy? ¿Qué vamos a comer? Bueno. Señor, esto no pasa. A un niño de 9 años no le podés preguntar qué querés comer, porque se ve a ir a comprar cualquier cosa. Me acerco yo. Imaginate que yo me acerco al teocito. ¿Y qué le dice? Y digo, ¿qué es eso? ¿Una goma? ¿Una goma? Pero yo pensé que era una goma de borrar, porque yo era medio de librería. No, no, no. Eso para que coman los nenes. ¿Qué es? Un llamado, bueno, no quiero hacer publicidad. Bueno, por favor, dígalo. Dígalo. Sí. ¿Lo digo? Sí. A ver. Un tal Gongi. Ya el nombre te dice, soy un asco. Ni lo conozco. No lo conozco. Ah, los malvaviscos deben ser. No. Ay, malvaviscos. Discos, pero señor. Eso. Eso. Deben ser los malvaviscos. ¿Cómo un nene va a ser sano con esto? Pero señor, jamás. Ah, nosotros comíamos tutuca, señor. Pero la tutuca es un poco más sana. ¿Cómo me estás comparando la tutuca, que es un cereal? Pero comíamos ese mucho más sano que comer malvaviscos. Perdón. Malvaviscos. Estamos en Connecticut. ¿Dónde se vio malvaviscos? Por favor. Por favor. No, no. Entonces no se puede. Y bueno, y esto ni hablar. Sí. Ni hablar de que la emergencia. Me doblé el dedito. La emergencia. El tajo de 10 centímetros. Un nene se pasó delante mío. La emergencia. No. ¿Raspaduras? Eso, pero no. ¿Qué te hacía la señal? ¿Te hacía así en la rodilla y seguía viaje o no? Pero claro. Te ponía eso. Yo ponía guiodo. El rojo. Ay, el mertiolate. El mertiolate. Claro, mertiolate. Yo ponía mertiolate. Y soplaba. La bendita. Y somos todos felices. No. Sí, señor. Yo tomaba la emergencia si tenías la rodilla del otro lado. ¿Cómo vas a llamar a la emergencia por un dorcito de cabeza? Fractura expuesta había que tener. Si no, no. Se llamaba. Mínimo. De ti me peroné. De las dos. Porque yo no te llamo a una emergencia, pero ni loca. Imagínate en mi escuelita del campo hasta que llegué a la emergencia, pero te pasó entre días, encima. Se le cortaba la piernita. No, yo era la maestra, yo era la enfermera. Claro, claro. Esto es una cosa de loco. ¿Cómo cambió? Pero ¿sabés a qué viene a colación esto? Sí, por favor. Dígame. Hay un término que están usando en las escuelas que a mí me puso que no lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Cuál es? Le están diciendo a los niños la generación cristal. ¿Sí? ¿Cómo? Cristal. Para. La generación de cristal. Pero señorita. ¿Cómo estás cargando? No, ya la generación, ya el cristal. Primero, el cristal es una porquería, pero tenés que lavar con cuidado. Yo tenía copitas de cristal cuando era chiquita. Sí. Y la tenés que lavar con cuidado porque se rompen de nada. Sí. ¿Vos querés eso para los ciudadanos bebiendo el día de mañana? ¿Que se rompan de nada? No, 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 no. ¡Cristal! No lo puedo creer. ¿Cómo vas a llamar una generación cristal? Se fue al tacho. Se fue al tacho la educación. ¿Que se rompen de nada? No, no, no. Es que no se pueden tocar porque se lastiman. ¿No? Che, vamos a jugar a la mancha. No, no juguemos a la mancha porque nos lastimamos. Por favor. No juguemos, pero jugar a la mancha. Entonces, pero esos negros, entonces no tienen que jugar a peor, no tienen que hacer nada. No, nada. Tienen que estar quietos. Déjenlo en la mesita de luz, mamá. Vamos a la ajedrez. Es una vergüenza. Por favor. ¿Cómo va a ser un ser humano de bien el día de mañana si no puede ni siquiera dar dos pasos porque es cristal? Es una portería el cristal. No, señor. Quiero preguntarle una cosa que me parece muy importante en este momento. En su época, en su época, los niños y niñas, ¿qué comían? Porque antes parecíamos, también me incluyo, parecíamos más regordetes. Ahora, se llaman la generación cristal, comen pancho ocho y media de la mañana. O sea, ¿qué había en su época? ¿Cómo venían? ¿Qué comían? ¿Bulones? En mi época, vos imaginate que yo me levantaba, ordeñaba la vaca, tomaban esa leche y yo guardaba la leche porque mi polenta estaba hecha con la leche de vaca y un caldito de gallina, obviamente matada hace dos días. ¿Le ponía un poquito de carne picada? ¿Salsa boloñesa? ¿Con quesito rallado o no? Sí, pero a mis alumnos les gustaba más, ¿viste? Nosotros hacíamos una muzarela. ¡Ah! ¡Claro! ¡Y ahí mezclada! ¡Ah, pero se cocinaba ahí! Nosotros dábamos calorías, dábamos fuerte energía. Señor, estás hablando con agua. No, esta porquería que hay ahora. No, no, no. Encima, a mí me hacen reír porque los padres o son, o sí o no. ¡Dígalo! ¡Dígalo! Todo, todo, todo. Y sí, yo no hay, mirá, no puedo decir malas palabras porque no me salen. Pero esto es una cosa de loco porque te dicen a los nenes, no, a los nenes esto no, a los nenes esto no. Después los ves con tecnología, los ves comiendo panchos. Y vos decís, ¿en qué sí o no? No entiendo, los confunden. Los confunden, es lo que yo te decía. Por eso venía colación de los saberes previos. Porque vos, vos mismo me confesaste que le preguntás a tu nenes. No se pregunta. No se pregunta. No le preguntes más, no le preguntes más. ¿Es comer esto? No lo come, lo tiene a la noche. No lo come, lo tiene al otro día. Exacto. Se sienta en la mesa y lo come. No, 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 no. No se pregunta, se come lo que se sirve. No, no, no. Se come lo que se sirve en la mesa. Exacto. No está diciendo no, 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 no. El alumno Uriel. No, 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 no. No diga ni un pancho a las nueve de la mañana. El alumno Uriel. Yo tengo 25. Uriel, por favor, se lo pido. Yo tengo 25 y tengo a mi hermano, mi hermano Luis, de siete años. Nos ponemos de paro, hacemos paro. Nosotros no vamos a comer lo que no nos gusta, hacemos paro. Mirá cómo está el país, mirá cómo está el país. ¿Viste? Es culpa de eso. Es un chiquetero. Mirá que gracias a esto es, gracias a esto. Mirá lo que le enseña un nene de siete años a hacerle paro para un beneficio de su comida. Por favor, te lo pido, Uriel. Tienen que ir ahí a la nueve de julio, señor. Es así. Por favor. Me voy a caer. Muchas gracias. Tenemos que seguir este microescolar. Incinente. Microescolar. Gracias por siempre su sabiduría, su experiencia. Gracias. La verdad que para nosotros en Altece este programa tiene una maestra como usted. Gracias, gracias por la convocatoria. Por favor. Cuídese hasta la próxima. Uriel, por favor, me estudia para la próxima. Bueno, te lo pido. Un abrazo, Alba, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. La señal Alba, aquí en Atardiciones 2023.